Hola amigos, ¿qué tal? Sois muchos los que me preguntáis realmente dentro del campo de la mediunidad. Preguntas tipo que sufrís influencias o sintéis almas que se quedan atrapadas en un espacio-tiempo de vuestras vidas, en vuestros hogares. Y sois muchos los que me decís qué hacer realmente con estas entidades que se quedan atrapadas en este plano físico. Nosotros los médiums, yo en particular, hago un ritual que es muy sencillo, que a la misma vez lo que hay que hacer es expulsar lo que haya, limpiar lo que haya hecho aquello que era, y luego proteger, expulsar, limpiar y proteger. Os voy a explicar brevemente un ritual sencillo que podéis hacer en vuestros hogares, en vuestras casas, ahora mismo, si notáis que la casa está cargada, sentís que, por ejemplo, estáis fatigados, cansados, notáis incluso que el ambiente ha cambiado, notáis incluso la propia tensión familiar, podéis sentir también pesadillas, como que las defensas bajan muchísimo. Es probable que tengáis algún tipo de influencia en vuestros hogares. Os voy a decir un ritual muy sencillito y quiero que toméis nota, y seguro que veréis este vídeo una y mil veces más. Vais a empezar con la foto de un santo o una virgen. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Padre Pío. Cogéis una foto, la dejéis en el suelo. Justamente al lado vais a coger una cacerola, ¿vale? Y la vais a llenar por la mitad de agua. Y esa cacerola la vais a poner justamente lo que es encima de la fotografía, ¿vale? La foto en el suelo del santo o la virgen. La cacerola, por la mitad llena de agua, la ponéis encima. Y lo siguiente que vais a hacer es coger unas tijeras de metal. No vale que tengan plástico ni nada. Directamente metal, las típicas que se usan para la carne o cosas de ese tipo. Solamente tijeras de metal. Y la vais a poner en forma de cruz. Y la vais a poner en la base de la cacerola. Eso es muy importante. Os haces la foto, la cacerola por la mitad llena de agua y unas tijeras en forma de cruz de metal. A continuación vais a echar dos puñados de sal gorda. Y lo vais a remover con las tijeras dentro en forma de cruz, ¿vale? En forma de cruz en la base, dentro de la cacerola. Una vez que ya la hayas removido, vais a poner tres velas de este tipo. Este tipo, de estas planas, ¿vale? ¿Veis? Pequeñas. Vais a poner tres velas. Una en frente, una entre tú y la cacerola, otra a tu derecha y otra a tu izquierda. De tal manera que haga un triángulo. Y dentro, que esté la cacerola redonda, ¿vale? Primero en frente, derecha e izquierda. Las enciendes en el mismo orden que las has puesto. De frente, derecha e izquierda. Y lees un salmo, que es un salmo bastante bueno, que es el salmo 91. Está en internet, en cualquier sitio. Salmo 91. Una vez que lo hayas leído, coge, sopla las velas en el mismo orden en que las has puesto. Centro, derecha e izquierda. Recoge, puedes sacar las tijeras del agua y ese agua lo echas en un pulverizador. Quiero que en ese pulverizador vayas pulverizando tu casa. Como barriendo, tú siempre desde fuera hacia la calle. Tú siempre como barriendo ventanas y puertas tienes que hacer la forma de la cruz. Ese es efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!